Es crítica la situación con las fuertes lluvias en algunas zonas de Bogotá. Varias emergencias por deslizamientos, inundaciones y caída de rocas generaron temor. Decenas de vías y casas en el norte de la ciudad quedaron anegadas. La situación más urgente se presentó en la vía La Calera, en donde las autoridades informaron que una mujer perdió la vida en medio de las inundaciones. María Antonia Calle ya se encuentra en este punto. María Antonia, ¿cuál es la situación a esta hora allí? Alejandra, Daniela, estamos aquí en el kilómetro 6 con la gente, que primero que todo piden de manera desesperada que lleguen más ayudas. Los organismos de control ya se encuentran en el lugar, pero ¿qué sucedió después de tres horas sin parar de llover? Llegamos acá y es que a las 4 de la tarde un deslizamiento, según la comunidad, dejó atrapada a tres vehículos, también una moto. Las personas se reunieron para sacar a estas personas atrapadas. Lograron rescatar a una pareja y a un menor de edad. La emergencia también provocó el cierre definitivo de la vía Bogotá-La Calera. Pero como ustedes lo mencionaban, desafortunadamente no solo es la inundación, el deslizamiento, sino que una mujer falleció, específicamente en la vía Patios. Esta mujer iba en una moto y la corriente la arrastró. Ella quedó atrapada debajo de un vehículo, lo cual provocó que se ahogara. Por eso preparamos el siguiente informe. Las impactantes imágenes fueron grabadas esta tarde en el kilómetro 5 vía La Calera. Las intensas lluvias generaron el desbordamiento de una quebrada y la carretera literalmente se convirtió en un río. Habitantes de la zona angustiados intentaban hacer barricadas improvisadas para evitar que se inundaran sus hogares y negocios. Carros, motos y otros vehículos que en fin de semana usualmente transitan por esa carretera quedaron atrapados en medio de la corriente. La fuerza del agua se llevó una motociclista que fue arrastrada a varios metros y pese a los esfuerzos de otros moteros por rescatarla, falleció. Tenemos inundaciones y también deslizamientos de tierra en la vía nacional concesionada, en la perimetral del oriente de Bogotá, cierre total de la vía, una persona fallecida. Esto se derrumbó feo, acá al paso, rocas muy grandes. Estas rocas gigantescas se desprendieron en medio de las intensas lluvias y bloquearon el paso. Incluso en un restaurante cercano grabaron cómo la montaña se desprendía literalmente frente a ellos. Los organismos de socorro ya hacen presencia en el lugar y las autoridades evalúan los daños en la zona que deja varios vehículos atrapados y decenas de familias damnificadas. La vía permanece con cierre total. Las autoridades acaban de confirmar que también rescataron a nueve personas que se encuentran en valoración médica. Nosotros seguiremos con la gente porque le recordamos en la vía calera deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones. Desde el kilómetro 6, María Antonia Calle, Noticias Caracol.